¿Qué es la atención integral centrada en la persona? Pues por lo pronto aporta transparencia, vamos a empezar por ahí. Transparencia, pero aparte de eso, una forma de cuidar diferente. La ciudad es de lo que ahora llamamos atención integral centrada en la persona, pero que ha sido siempre poner a nuestros residentes en el centro. Trabajar con nuestros trabajadores, dialogando con ellos. Tener en cuenta a las pocas familias que tenemos, porque hay muchas de nuestras entidades que debido a situaciones de exclusión o de diferentes situaciones sociales no tienen familia, pues entonces contar también con los voluntarios que hacen ese acompañamiento. Es decir, formar un equipo en el que todos somos una gran familia. Una gran familia que constituye un gran hogar y ese gran hogar es la residencia. Cada una de las residencias son los hogares de nuestros ancianos. Y en ellos, por supuesto, como en todas las casas, la persona mayor tiene mucho que decirnos y hay que escucharla. Pues para empezar, solera, vamos a decir. Muchos años va a haber estado trabajando entidades muy potentes detrás. Estamos las hermanas de la Caridad, los hermanos de la Cruz Blanca, está Caritas, están fundaciones de muchos siglos de trayectoria. Entonces, lo que está aportando es, por un lado, experiencia. Por otro lado, cuidado al más vulnerable, que es a lo que nos hemos dedicado siempre, hacia los más vulnerables. Y, por tanto, lo que tenemos es un diálogo consecuente, un diálogo nacido de la experiencia y, al mismo tiempo, con muchas ganas de trabajar porque no nos metemos nada en el bolsillo. Lo que hacemos es, precisamente, cuidar desde el amor, desde la solidaridad y desde, como he dicho antes, desde la más absoluta transparencia en todo momento. Y, entonces, aportamos a la administración esa experiencia, claro. Y, además, por lo menos en Aragón, en estos momentos, nuestra consejería nos tiene bastante atención, nos escucha. En cada uno de los planes estratégicos que sale, o, últimamente, en la economía social, ha contado con nosotros. Nos ha reconocido, incluso, con premios, como el premio Pilares, precisamente por la trayectoria de implantación de la ICP que tenemos. En una palabra, somos escuchados y respetados, porque aportamos experiencia y sinceridad dentro de la solidaridad hacia el más vulnerable. Desde luego, vamos a ver, la unión hace la fuerza y hace el poder. Si vamos cada uno por nuestro lado y somos pequeños compartimentos, entonces no tenemos ninguna fuerza. Si, en cambio, cuando decimos algo, ya sea en el acuerdo marco para los precios de las plazas públicas o cualquier cosa, estamos diciendo es que hablamos desde la federación que comprende las 17 autonomías con tantos centros, con tantos residentes, con tantos trabajadores, eso marca poder, marca fuerza, indiscutiblemente, se nos tiene en cuenta. Ya solamente en Aragón, cuando nosotros decimos, siempre nos presentamos, somos 45 centros residenciales más 14 centros de día. Ya de pronto dicen, hola, porque somos mucho más que la administración, para empezar. Y después tenemos el bagaje de una historia y de un hacer, en el que la administración sabe, incluso en la triste pandemia del COVID, saben que trabajamos muy duro y trabajamos bien. Para empezar, puedo decir que es que soy una fan del buen hacer de Juan. O sea, nuestro presidente Juan Vela ha marcado un hito, ha marcado un hito en lares. Hemos tenido buenos secretarios generales, no voy a decir. Hemos tenido algún buen presidente también, algún buen presidente. Pero un presidente que se implicara ocho años, con presencia, con dedicación, 24 horas. Yo muchas veces he visto a Juan a las 12 de la noche currando. Y siempre teniendo una mano izquierda y una mano derecha para saber llevar a la administración. Saber un estar con bondad y simpatía y mucha inteligencia. Entonces, eso marca el que se nos tenga en cuenta lo que hemos crecido en estos ocho años, cómo la administración, aunque a lo mejor no son administraciones que puedan ser dentro de nuestro ideario, vamos a decir, nos han respetado. Y nos han respetado precisamente por la credibilidad que ha mostrado Juan. Y se ha unido de un buen equipo, desde luego, pero el liderazgo de Juan ha marcado historia. Y le pido al señor que se le parezca algo el resto del liderazgo que haya de ahora en adelante. Pues para empezar, quitar la idea de algunas administraciones públicas que siguen considerándonos que estábamos en la Edad Media. Cuando los que están en la Edad Media son ellos, porque no se han enterado realmente de cómo funcionamos en las residencias. Y vamos, es que para empezar no han pisado una residencia, no entienden cómo es el trabajo. Entonces, gracias a Dios hay otras administraciones que sí, pero ante esas administraciones no te puedes enfrentar con el hacha de guerra. Los tienes que convencer, razonar y demostrar sobre todo que somos entidades serias, que trabajamos para las personas que estamos atendiendo, que tenemos en cuenta también a nuestros trabajadores, porque son una parte fundamental de nuestro trabajo, y que las familias o los voluntarios que estén en nuestras residencias son también. Es decir, que nosotros no trabajamos haciendo compartimentos, sino que nosotros trabajamos haciendo equipo. Y al hacer equipo, pues esa demostración la tienes que hacer ante esas administraciones que no se creen que las residencias somos lugares serios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!